¡Suscríbete al canal! No todo es salir bien desenfocado el fondo A mí no me impresionan esos bodrios Grabo para no estar solo publicando fotos Eso es lo tuyo, no es mi culpa que seas tonto No busco cerdos, tampoco quiero cerdos A veces intento soltar todo, pero ni eso Vergüenza no es no tener fama en estos tiempos Vergüenza que se identifiquen y me escuchen lerdos Claro que oigo, pero prefiero el silencio Agendí una cita a mi complejo de ser necio Prefiero una sonrisa postista a un desprecio Tú me das tu corazón, luego le pones precio No tire la de malo que salas en toros Ovejas mansas que caminan entre lobos Se ponen a entrenar y luego buscan trobo Si eso es lo tuyo, no es mi culpa que seas bobo Odiado como me he visto, yo no soy lo que he visto Pienso dobles y preguntan si te he visto Ojo con lo extrínseco Son copias del que tiene mérito Suenan igual y no valen lo mismo Si no figura mi nombre, entonces no me discuta Aquí el hotel es socio de la prostituta Si no es figura XL, entonces no cobre multa Las frases de internet no se las dé de culta Es narcisismo compulsivo lo de hoy Con una cámara en mano hasta el ciego es fotógrafo Ey, y claro, niños hablan de contrabando Muertos haciendo dinero y hasta veo a mudo rapeando Es narcisismo compulsivo lo de hoy Con una cámara en mano hasta el ciego es fotógrafo Ey, y claro, niños hablan de contrabando Muertos haciendo dinero y hasta veo a mudo rapeando Es bien sabido que los giles toman switch Es matemática, no me mires a mí No es agua tibia que los giles toman switch Es bien sabido que los giles toman switch Es matemática, no me mires a mí No es agua tibia que los giles toman switch Es matemática, no me mires a mí Es bien sabido que los giles toman switch Es matemática, no me mires a mí No es agua tibia que los giles toman switch Es matemática, no me mires a mi Gil Es bien sabido que los giles toman switch Es matemática, no me mires a mi No es agua tibia que los giles toman switch Es matemática, no me mires a mi Gil